Vaya amigos, venimos con otro nuevo video mas. Hola, buenos días en diferentes lugares. Hasta la boca dice, bueno aquí. Bueno, nada más para saludarlos aquí, porque yo ya voy depresa, pero siempre la Ibania siempre me detiene. Bueno, bueno, dándole gracias a Dios y pues, porque ya mi... Ahí muchos estaban poniendo comentarios, amigas suyas quizás, que primero Dios que ya iba a estar pronto en la cocina. Sí, pues muchísimas gracias a todas esas amigas que siempre me están apoyando. Yo se lo agradezco de lo profundo de mi corazón, por ese lindo apoyo que siempre los están brindando. Bueno, me brindan en Aventura con Marlenes, en todos los canales de Marlenes. Y igual pues, y gracias por el apoyo que me le brindan a mi hija también. Pues, yo se los agradezco mucho por ese lindo apoyo que me le tienen a mi hija también. Y igual pues, sí, dándole las gracias a Dios y a mi amiga pues, que fue la que me ayudó pues para hacer posible detener mi cocina. Sí, va, bueno, parte de mi trabajo también. Y, pero si no hubiera sido la ayuda de mi amiga, pues nada de esto hubiera sido posible, porque yo todavía me faltaba para seguir trabajando y no de la cocina. Pero, bueno, siempre Dios le pone personas... Y yo le dije que para pasarlos aquí, vamos, solo iban a hacer la chimenea, pero creo que ya no... Eso se quedó, yo creo que ya eso ya se quedó ya hasta para, a ver, hasta para cuándo, porque ya, ya lastimosamente pues ya no tengo como seguir le echándole mano a esto. Pero me conformo con tal con lo que tengo, porque yo eso, eso es lo que soy, que me conformo con los productos que me tengo. Pues lo único que eran mis sueños era de tener mi cocina así cerrada, para lo que es pasar mi refri para acá. Pues luego, como también no contaba con el otro, con el otro precio que me tocó, no contaba con eso tampoco, va, de tener que instalar luz para acá. Y entonces tuve que poner energía para acá, porque no tenía, la tengo, la luz la tengo adentro, va, pero ya aquí me quedaba sin energía, va. Y también ahí, va. Entonces ir logrando que necesitaba tener la energía en mi cocina, fue otro gasto. Y ya de un solo logrando que aquí ya, pues, si algún día primeramente Dios se hace posible de hacerse el cuarto, pues ya también ya quedó lo que es la energía. Ahí también, ya hay un poco y ya está un toma también que ya logré ir a comer ahí de un solo. Y pues igual, ya hoy, pues, primeramente Dios ya lo que es el día de descanso, el día lunes, me mudo para acá, lo que es para acá, a pasar las cosas, a quitar, a quitar todo eso. No, yo les dije en el video o en el otro que íbamos a lavar bien, porque está demasiado por bolsa. Es que como hay, va, por lo de cemento y todo, pero el lunes, primeramente Dios, vamos a sacar todo eso que han dejado el albañil ahí, que dejó, va, que todos los pedacitos de cosas que hayan sobrado, pues, los vamos a tener que sacar, ordenarlo en otro lado y, pues, ya pasar lo que es todo lo de mi cocina y, pues, esa champita con el dolor de mi corazón se va a ir, va, porque es el trabajito que hizo mi padre y mi hermano, pero igual, o sea, lo tengo que hacer, pero primeramente Dios, este, para que me quede bien bonito ya todo ahí. Pero esos eran mis sueños y, pues, gracias a Dios, pues, se me hizo realidad mi sueño. Sí, yo le estaba diciendo que aquí, pues, aquí queda bien la, uy, no hay luz, Dios mío. Este aquí va cuando la refre. Y yo le estaba diciendo ahí a las amigas o a los amigos que eligieran a donde quedara bien la, la refre. Y yo digo que aquí, porque queda más escondida, pues, porque aquí enfrente la van a ver para allá y también para acá. Ajá, entonces yo la refre, estoy, de que la voy a poner aquí y creo que la cocina, la de horno, creo que la voy a poner allá. Y como los trastos los tengo en un canasto. En un cuapo. El canasto, yo tengo, ajá, un bacalba. Entonces los trastos yo creo que los voy a poner allá. Todo eso, todo eso lo vamos a sacar para ahora porque eso ya no. Y entonces, pero aquí no voy a poder ajuntar huevo. Definitivamente no voy a poder ajuntar huevo porque si junto huevo de leña, se va a ahumar lo que es todo, todo. Y entonces eso es lo que no quiero. En si es que lastimosamente no voy a poder ajuntar huevo aquí. Nada más. Porque si hubiera toda la chimanea así. Sí, eso sí, yo lo hubiera podido, o sea, eso sí, yo lo hubiera podido ajuntar huevo porque sinceramente pues.